Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traemos un nuevo opening al canal, esta vez es de la nueva expansión de XE, en este caso es Brax Out, Turbo Impulso en español, y que como ya es 4 de noviembre, pues ya ha salido a la venta. Efectivamente, nosotros no. Teníamos muchísimas ganas, la verdad, de que llegara a esto. La hemos adquirido en Metropolis Center, que por cierto, tenéis el link por aquí abajo en la descripción, y queremos compartir con todos vosotros que nos va a tocar en esta caja inglesa, 36 sobres, que bueno, tienen pintada, hemos visto openings de algunos amigos, y wow, o sea, hay Mewtwo por doquier. Bueno, es que estamos hablando de que hay aproximadamente como 10 Mewtwo, ¿no? Una barbaridad entre versiones Full Art, versiones no Full Art... Dos secretos, dos secretos, más cuatro Full Art, más cuatro, que son los dos normales y las dos megas, estamos hablando de 10 Mewtwo, o sea, esta es la expansión de Mewtwo, sin duda. Vamos, sin dudarlo, así que bueno, aquí tenéis... Que digan lo que quieran de Next Destiny, que a pesar de ser ese Mewtwo el mejor de todo, esta expansión está cargada de Mewtwo, chicos. Eso es, así que bueno, lo que vamos a hacer es... Cuidado que igual te veas sobre. No, 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 están aquí todos, ¿vale? Los voy a poner así, yo creo, sí, así de hecho, así se ven genial. Y entonces vamos a ir abriéndonos para que vosotros lo veáis, lo vamos a ir enseñando a la cámara. Y yo creo que como esta vez sí que tenemos un poquito más de tiempo que con la última... Bueno, es que si os acordáis, el último vídeo hicimos ahí un opening de cuatro cajas, fue una barbaridad. Pues vamos a intentar... Fue super, super exagerado. Pues lo que vamos a hacer es... Vamos a hacerlo de forma... Creo que es así, ¿no? Se cogen las dos últimas. Eran las tres. Y las dos siguientes eran las que se pasaban ahí. Vale, no tengo mucha experiencia en esto, pero confío en que poco a poco vaya funcionando. Bueno, pues vamos a ello. La primera carta. Un Swinup, Raltz, Pansy, Meowth, Gastly, Superrot. Superrot, que buena esta reedición. Que gran reedición. Se hace falta. Edén, Glally, Hipopota, sí. Qué bonito. Oh, bueno, Smirgel. Smirgel además que tiene muchísimo potencial. Con la suavidad segunda mano que permite cambiar las energías de la pila de descarte con los Pokémon que tengamos en la posición de activo. Buena carta más bien enfocada en Expanded porque hay un problema con esa carta. No hay demasiados Big Basics en estándar. Es el problema. Bueno, ahora vamos con otros sobres. A ver, es uno, dos, tres o sí, ¿no? Exacto. Uy, ya le voy cogiendo el truco principal. Remorite, Hood Hood, Pikachu. Otro Remorite. Axiut. Frogadier. Ah, mira, Juez. Otra reedición. Es que esta expansión viene con muchas reediciones. Esta plana de reediciones, sí. Granbull. Un Axiut River, sí. Bueno, Dodrion. Dodrion, la verdad, que es bastante útil. Es un Darkrai para todos. Quita dos de coste de retirada a todos los Pokémon. La cual es interesante. Está bien, pero solo al activo. Solo quita al Pokémon que esté en la posición del activo. Si no me equivoco, vamos. Vamos, o eso ya... Hombre, pero para lo que nos interesa, que es retirar el activo, yo creo que sí que compensa, ¿no? Bueno, depende. Hay activos muy así. Vale, Panchan. Otro Panshi. Vanillai. Pampu. Ralsh. No sé pronunciar esto, lo siento. Beheyen. Beheyen. Kierabin. Vanillish. Bibilioni. Simisar. Bueno, bueno. Los monos elementales. Sí, que además han vuelto a salir todos. En esta expansión. Porque había... Yo me acuerdo cuando dejé en el juego. Allá por... Dos mil... Dos mil once o así. Que estaban... Uy, espera. Vamos a ponerlo bien. Los monos elementales. Y desde entonces, pues sí que han sido reeditados un par de veces. Son tres. Bueno, nos han pegado un chivatazo de que las Break salen como si fueran holográficas. O una raleza más o menos similar a la infecuente. Parece que salen bastante. Mira, Zorua. A ver si nos saliera el Zoro al Break. Te imaginas. Es normal. Genial. Stamfish. Fischer Man, otra reedición. Más me son y... Ah, Floregex. Que no está mal esta carta porque es un State Doll, vamos a decirlo todo. Pero oye, la habilidad no es mala porque permite que pegue por una energía dada menos nuestros Pokémon. Igual que es interesante. Para los otros Floregex exo, oye, pues puede pegar prácticamente gratis. Se resiste un poco a salir esto. Sí. Hombre, date cuenta. Son treinta y seis sobres. Bueno, sí, que recién acabamos de empezar, como quien dice. Zorua. Esquido. No, no. Ahí va. Heavy Boots. Heavy es un, hombre, es un item interesante. Mira, Skyla. Skyla Rivers, que también es una reedición, como ya sois. Ah, Magneto. Magneto. Está muy bien, que hace lo mismo que en Boar, si os acordáis, chicos. Bueno, y Blastoise. A ver, a ver. Sí, que Blastoise está bastante mal. Imaginaos, imaginaos, ha salido Aquiles y Max y imaginaos que sale el E.T. Schurge. Guau, eso sería increíble, ¿no? Con una manera de sacar este... Hombre, que sí. Este Magneto. Así. La verdad, es muy bueno, la verdad. Bueno, a ver que nos tocan este, porque ya estamos flojeando una cola nada más, ¿no? Sí, me parece. Y tampoco de la... Bueno, vale, a ver, hay que ser nadie. Bueno, es buena, pero no es exigualmente. Guau. Axiu. Ya, además, os decimos, hay amigos que han sacado unas cajas increíbles. O sea, esperamos no quedarnos aquí mal. Ah, bueno, Nocturl, Nocturl. No, Nocturl es una de las buenas. Está bastante bien, sobre todo un combo que tiene ahí con Byplum. Cuanto menos interesante, es como la Vailgar, ¿no? Que había antiguamente. ¿Vailgar? No, pero Vailgar... ¿Exactamente qué hacía? Pues yo ahora mismo no me acuerdo. Pues me parece que era una baraja que llevaba Byplum. Eso seguro. Bueno, yo creo que en Tennis Pace, que te evita, ¿eh? Sí, luego pues había, me parece, no sé, a lo mejor estoy equivocado a un bicho que pegaba, dependiendo de los ítems que hubiera en las manos o en las manos o algo así. Pues en este caso no hay Getschis, pero hay Nocturl que nos va a preservar todos los ítems. Aquí hay algo. Uy. Aquí hay algo. Se ve un poquito esto por ahí. Una herida y a ver qué. Un Glali. Bueno, Glali. Bueno, por lo menos no es mera Glali. Porque Glali X no es tan malo. Vamos a dejarlo ahí. No, a ver, Glali es, tiene un ataque interesante, ¿no? Cuanto menos, porque... No, claro. Y Mega Glali, la pega que tienes es eso, que necesita 10 contadores de daño, que lo pones como muro. Es que es complicado. Bueno, estoy segura de que algún tipo de estrategia se aparecerá. Es que para eso llevo macha, entre otras cosas. Un Getschis, un Rollo Penicent. Salen mucho los Glali, ¿eh? Sí. Aquí también hay algo. Lo estoy viendo ahí. Spoiler. Stonefish. Eso es un... Fisherman. Y un Marowak. A ver, espera. Así. Un Marowak Break. Nada mal. Nada mal, no. Está muy chulo. Y... Un Cresselia. Un Cresselia. Que más, me hace muchísima gracia porque tiene una habilidad que en español la han traducido además como a mi manera. A mi manera. A mi manera. ¿Y cómo se llama en inglés? Eh, My Weight. Ay, My Weight. Hombre, pues tampoco tan... No, no. Si la traducción está bien hecha. Eso es lo que me hace gracia, que la habilidad sería... Así no, a mi manera. Me quitaba el coste de retirada, ¿no? Si hay un estadio en campo, Cresselia no tiene coste de retirada. Lo hace gratis. Se retira a su manera, claro. Bueno, ya después de este chiste tan malo. Pero, como habéis visto, yo creo que van a salir a curo unas dos o tres aproximadamente breaks, ¿no? Hombre, si se cumple... Uy, la piedra pómez, por fin. Sí, ahí estaba la piedra pómez. Si se cumple el ratio... Hay mucha gente que se va a poner contenta. Otra reedición. Teviboot. Octi-Jerry, eh. Bueno, Octi-Jerry es bastante interesante, la verdad. Esta es una hola muy interesante. Para la gente que no tiene recursos como para tener un shaming, Octi-Jerry le va a venir muy bien en muchos matos. Sí, porque además robas cinco todos los... No, robas hasta tener cinco todos los turnos. Como voy top, solo que una más. La verdad que es muy interesante la carta. Y aparte tiene todo el soporte de agua. O sea, estamos hablando que tiene Dime Ball. Que podemos sacarlo bastante fácil. Yo sigo lo mío. A un té, todo tu rollo, claro. Mira, la ciudad paralela, que también es una carta súper interesante. Es una llena de... Es muy rara. Y... O Aromatize. Pero ese no es el bueno. No, el bueno es el de XI. Claro. Que mueve energía. Este hombre es un cocotrol porque si confunde a nuestro rival y si se pega, pues se hace seis más de daño. O sea, se hace seis contadores de daño. A ver, le doy tres. Ah, que cuando confunde... Haces tres, claro. Haces normalmente tres. Pero con Aromatize y si se pegan, haces seis contadores. Bueno, también estamos notando una diferencia bastante grande de la expansión anterior a esta de Ancien Origins. Uy, Burning Energy. Qué buena. Qué buena con Mega Hum. O sea, lo hemos estado probando y es increíble. ¡Oh, mira! Glali, la pareja. Mira, por hablar, por hablar. Mega Glali, ex Pular. Que la verdad es un tanto grotesco porque está ahí con la boca abierta. Sí, está abierta de un poquito de mal rollo. Es un poco creepy, ¿sabes? Por decir así. Parece que te va a comer la cabeza. Ay, por favor. Es que es enorme y tiene la boca muy abierta, ¿sabes? Es un poco extraño, la verdad. No. No os hagáis ilusiones. Van a estar cangelados. Lo es un. Van a estar canjeados, chicos. Vale. Vamos allá. Luba. Si no, ¿cómo os ofrecemos los mazos que tenemos? Es que es eso. Scatterbook, Filia. Ah, Giovanni. Qué buenos Giovanni. Dios, si toca un Giovanni Fulart, para mí ya me parece suficiente este opening. Nos podemos acercitar. Y... Un Vani Lux. Este, sí. Este es el que bloqueaba estadios y items, si no recuerdo mal. O sea, que no te dejaba jugar nada. A ver, no puedes jugar ni supporters ni estadios. Pues hala, júntalo con Vani Lux. Ninguno de los dos me vais a jugar nada. Sí, pero qué espanto, ¿no? De partida. Exactamente. En el que nadie juega nunca nada. Vale, vamos allá. Encima tienes que atacar. Que seguro que hará poquísimo daño. Hace 30. Estoy viviendo aquí. Como se mitó a otra floata y que bien. Qué alegría que vuelva la floata, ¿eh? ¿Veis? Este, ¿no? Un flojito de sobre. Sí. No, la verdad que no... No, es lo que estábamos diciendo antes. Que no he podido terminar. Se nota muchísimo el sobre este a Ancient Origins. En Ancient Origins las cartas comunes eran muchísimo más útiles. No, eran muy buenas. O sea, te podía salir un Vespiquen. Un Lyson. Un Lyson. Había un montón de cartas buenas. Te salían los Unos, Estadios, en fin, de todo. Es verdad, era muy bueno el sobre, de verdad. Pero en este caso es más... ¿Cómo decirlo? Más normal. Más en la línea de Pokémon. Otro Giovanni. Magneto. Flavede. Bueno, mala web. Para que haga juego con el Break. Que el Break no brilla muchísimo, de verdad. Porque eso de estar dependiendo de los premios del rival, la verdad que no. No, y aparte, el problema que tienen ahora los Break es que no son fáciles de montar. Porque a fin de cuentas son un stage adicional. Y todavía no están haciendo... O sea, no están al nivel de... Hombre, a ver. Es la primera expansión que acaban de salir de los Break. Yo creo que sacarán algo, yo que sé. Algo de estilo caramelo o un estadio para ellos. No lo sé. Algo, sí. Mira, una profesor letter o editada. Seguro que harán algo para que sean muy, muy buenos. Mis magios. Rivers. No está mal. Y... Ah, Empolion. Hoy se me cae. Empolion para Nightmarch, eh. Puede venir muy bien. Eso de hacer 20 más. A veces nos cuesta llegar a esos 20 más. Y oye, a lo mejor Empolion echa el cable a... A esos Pokémon chiquititos a que ganan la partida. Está bien. Y además, por dos también, por dos energías, parece que ataca fuerte. Sí. Bueno, pero vamos a... Uy, ahí hay algo. Sí, que es que... Huele a Break. Huele a Break. Break Danger. Veremos. Break Danger, Break Alert, ¿no? Sí, exactamente. Fan Sage, Pip Blue, la energía arcoíris. Qué buena también la reacción esta. Un Piloswine. Floet. Zoru a Reverse. Eso viene muy bien. Y... ¡Chan, chan, chan! ¡Oh, mira! ¡Me hago Mewtwo! ¡Bien, bien, bien! ¡Un Mewtwo! Y encima, el bueno. El bueno. O a mí me parece, por lo menos, que este realmente funciona muy bien. Que tiene Psychic Infinity. Y es como una versión mejorada del Mewtwo que teníamos antes en Next Destiny. Mejorada, creo que tiene que mega evolucionar. Y sobre todo, que no hace debilidad. Porque eso es muy importante. Sí, es verdad. No aplica debilidad. Pero la verdad es que... Está bien, ¿eh? No, claro. De forma genérica es bueno en el sentido de... Hacemos 30... Hacía 10 y 30 por, ¿no? No, pero sobre todo lo bueno yo creo es que pega por incolores. Bueno, él lo hacía el otro Mewtwo, claro. Bueno, pero en este caso es mejor que Ibelta en ese aspecto. Porque hace 30 porque da energía. Hace 30 porque da energía y 10 de base. Y da 110 de vida. Eso es muy importante. Claro. Luego lo compensan porque es una mega evolución. Pero realmente... O sea... Esperad ver a Mewtwo muy pronto en nuestro canal. Mira, multiplo o sea un C-B. Reverse. Y... Otro lo matáis. Está bien. No, eh... Mega Mewtwo a mí me parece una carta cuanto menos interesante. Eso de doble energía y color ahí hacer 30 por cada una... Sí, estamos hablando de 70. Y si el otro tiene... Uy, imagínate un Giratina, que es Maniac. Le rompes un poco. A ver... Un Pikachu Reverse. Y un T-Plotion. Jolo. Perfecto. Sobre. Bueno, de momento... Yo diría que bien por el Mega Mewtwo. Pero con lo demás... Voy a intentar... Joder, esto no se va a acabar nunca. Son muchísimos sobres. Y a este paso... Y te quejas. Y si otra vez... La otra vez hiciste cuatro cajas. Sí, pero... Ya sé que no es lo mismo. Pero eran cajas pequeñitas. Uy, 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 uy. Killava. Sandrius y... ¡Bien! ¡Un fundo! ¿Qué cartaza hay? Es una maravilla. Es una de las mejores cartas de esta expansión. Sobre todo por su versatilidad. A mí Mega Mewtwo me parece el equilibrio. Tanto Mewtwo... Muy, muy, muy bueno. Mega Mewtwo que mete una cantidad de daño increíble. Conjuntado con los Bats. Puede ser explosivo. Y sobre todo encima, si tu oponente está a punto de dequearse. Tienes a Mewtwo para quitarle dos cartas más del mazo. Entonces, es que me parece increíble. Mira, ahí está el brípulo espiritual para que me haga guste un esto. ¡Hola, tú! Dime que es el bueno. Dime que es el bueno. Dime que es el que hace 30 y se cubre de 30. Encima el bueno. Ay, lo estáis viendo. Es una pasada. Es que mola un cacho porque estáis Zoroak, ¿no? Sí, sí, sí. Zoroak, paloeta, azul. Este es precioso, en serio. Y encima en azul. Es el que quería, en serio. Si me toca el secreto... Y yo decía, si me toca el secreto, que toque ese, por favor. Es precioso, en serio. Y además, la pose que está ahí con el puño arriba es la leche, en serio. Bueno, chicos, os lo dijimos, ¿eh? Os lo dijimos. Era la expansión de los Mewtwo. O sea, os vais a hartar. Igual hasta nos sale otro, ¿eh? Qué precioso es, en serio. Lo estoy viendo aquí. No hay nada. ¡Uah! Mammoth Wine. Mammoth Wine de Footprints. A ver. Madre mía, es que cuántos quedan aún. Hombre, pues yo ya con el este, con el Mewtwo ya, y el Mega Mewtwo. No, no, sí, a ver si... Tienen un Doom. Oye, que está saliendo muy bien, ¿eh? Jolín, que está saliendo bien. Yo me estoy dando... Hombre, comparando el de Ancient Origins, la verdad, los tres Kyurem ahí, que son duentes. ¡Ay, Dios, los tres Kyurem! Pesaron, pesaron ahí en la cuenta de Gaya Storm. Sí, qué dolor. Chaleco a salto. Madre mía. ¡Oh! ¿No hay VAT? No hay VAT, no hay VAT, no hay VAT. No hay VAT, no hay VAT, no hay VAT, eso. A mí me parece muy bueno, la verdad. Ese ataque con juez y esas cositas puede ser muy interesante. Pero bueno, es lo de siempre. Si nos estamos quejando de los States 2, imaginaos, chicos, con los breaks, que cuestan más todavía. No hay caramelo. Es que va a ser complicado sacar una evolución break. Es la primera expansión de los breaks, es la primera toma de contacto. Con los megas pasó lo mismo, ¿no? Porque, claro, lo sacaron sin Spring Link y luego ya las criticaron. Sí, porque estaba acá en el campo de ahí, ¿no? Luego Lucario también, que no tenía nada. Anda, mira, hablando de... De breaks. Pues mira. Del Rey de Roma. Flourgex. Un Flourgex. Uy, Flourgex. Break, perdón. Sí, un Flourgex. Iba a decir yo. Pues mira, han salido tres breaks distintos ya. No está mal. No, no, estamos... Y quedan todavía sobres encima, porque llevamos una buena tira de cosas, ¿eh? Que han salido. Ya ha salido la secreta. Una Foul Art. Tres Edge. No sé, interesante. De momento. Opa, que se me ha gasto. A ver, con el cap. Guay, bueno. Se lo devuelvo. Madden Mike. Crash. Shishkin. Shishkin. Y la Dinosikin. Uh, Wofford Reverse. Y, uh, Huxolus Follow. Huxolus, la verdad, me parece interesante. Lo único, pues eso. Se va por muy poco, pero claro, es que necesitas hacer la Danza de Dragón, ¿no? Que es por una Incolora, el próximo ataque haces 100 más, ¿no? Haces 100 más, pero claro. Claro. Pero tienes que hacerle el Danza de Dragón y que aguante y haberlo montado. En fin. Vaya, hay algo, ¿eh? ¿También? Uh, pues vamos a hinchar. Es que si no, este va a ser el mayor opening de Dragón. Hombre, de momento está saliendo muy bien. Vale, no. Falsa alarma, falsa alarma. Has visto muy mal, ¿eh? Estoy tocando todo. Sí. Nada, al oculisto, al oculista. Y eso que... Al oculisto, ¿no? Déjame. Bastante tienes que no te saben los nombres de los Pokémon, ¿no? Sí, me lo sé. Me lo sé, lo que pasa es que se me olvidan a veces. Sí, claro. Que para los nombres de personajes... Hacemos una opening en japonés, a ver cómo aguanta. Vale. No hay narices. Pero es que siempre tengo problemas para recordar los nombres de personajes. Dilexia Pokémon. Yo quiero un Galate, ya. Ah, sí, es verdad. Hace falta aquí un Galate. Y Zoroark tampoco. Y Zoroark, que es una costaza. Zoroark sale muy poco, ¿eh? He visto packs que no hay Zoroark. Querrás decir openings de casa. Exactamente, openings que no ha habido Zoroark. Y venga, chicos. Gengar, el que matas y tienes varios contadores, ese sale poquísimo. De hecho, hemos visto uno por caja. Mira, la top map. Sí. La primera. Vamos, bueno. Y... Vamos, bueno. Joder. Yo podía pasar el Galate un poco por aquí. Un Galate reverse, ¿verdad? Para expandir. Que ahora que se juega Archeops en determinados mazos. Y Beltal Archeops. Neymar Archeops. Pues ya tienes otro objetivo para... Y es que eso de que te coloque las cartas... Es súper cheto. O sea, mira, para mí, si vente el turno, que veo que me van a matar este Jolty. Mira, Mr. Mine. Sí, que es como una especie de reedición, solo que para hadas. Ahora viene un poco tarde, pero bueno. Ahora tampoco hace demasiada falta. Solo para los crobas. Es que ya... No, no. Los crobas no les bloquean. No, la habilidad no, pero el ataque sí. Es lo que quiero decir. Pero no hay demasiado que meta banca. Y si lo va a ir, es tan expandir. Es tan expandir. No hace ninguna falta. Bueno, ya quedan poquitos, aunque de momento, de momento, yo creo que está bastante bien lo que hemos sacado, sobre todo sin mi tupular. Dios, es que es precioso, eh. Vale, sí. El otro es más estático, como el que vengo aquí, no. Este es más... A mí este es el ligería, leñe. Sí, sí, sí. Es precioso. Y además es el bueno, es el jugable. El color azul es una maravilla. Porque el otro, la verdad, chicos, eso de que pide... A lo mejor ahora por hablar va a salir, la verdad. A lo mejor ahora por hablar va a salir. Mira, a la de, bien, por fin, Kalei. Pues lo hay, creo. Bueno, vale, 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 vale. Además que es holo, ¿no? Que merece... Hombre, que sí. Es que encima foy. Con lo que a mí me encanta el foy, la verdad. No, está saliendo un pack opening bastante majo. Yo... Sí, cosas útiles donde las haya. Sí, sí. Bueno, menos. La li, menos la li. Vamos a hacerle... Es un pack opening de Pokémon. Pues todavía quedan unos cuantos. A ver si suerte y logramos sacar algo más. ¿Te imaginas? A ver si aquí... Inkai. ¡Oh! ¡Qué bonito! Yo hubiera preferido Giovanni, la verdad. Porque Giovanni tiene mucho flow. Mucho flow. Giovanni. Por Dios, flow. Pobre Giovanni. Bueno, no sé, que... El estilazo que lleva el medio tuch y todo eso. No sé, el traje ese que me lleva. A mí me gusta más Giovanni, la verdad. Me molaba más. Aparte que es más jugable, por decirlo así. Pero una brilletful a... Ojo, ¿eh? Es muy buena, ¿eh? También. A ver. Vamos a decirlo todo. Súper buena. Es como una fan club, pero un poco... De lo que te... Distinto, porque más... Lo que tiene fan club es que te lo pone directamente en la mano. Con billet la pones a la banca, si no me equivoco. Claro, lo bueno es que para mazos, por ejemplo, que necesites, requieran mucho de tener los Pokémon básicos, no es, obviamente, sobre todo, tener el setup hecho. De primer turno, pues Nerida les va a venir muy bien, la verdad. Claro, si son mazos que dependen de muchas evoluciones o algo así, pues eso puede estar... Imaginaos, el metal, que necesita a lo mejor tres Bronzons para empezar, o el dos Bronzons Zorua para hacer Zoroars, todo eso. La verdad que Nerida, dentro de lo que cabe, era una Fular. Ahí hay algo, ¿no? Los estoy pasando ya muy rápido porque estoy muy emocionada. Ah, un Bronzón. Nada. Bueno, pero ha tocado una energía al Coiris River. Bueno, queda ya... Dos, nada más. Este es el penúltimo. Dos Fular han tocado, ¿algunas o alguno más? ¿O algún Ex más? Confío. A mí, la verdad, me haría bastante ilusión que llegara uno más, así que vamos a ver. Sí, la verdad que sí, a ver. Un Zoroar, ¿quién ha tocado Zoroar? Que es un poco... Venga, ¿en serio? Pichema, me ha de estar apto. Está un poco... Un poco fuera la cosa, ¿eh? Y... Venga, último sobre, último sobre. A ver qué toca. Un Ex, digo yo, ¿no? O por lo menos un Zoroar. Un Zoroar, me vale eso. Venga, vamos allá. A ver. Zoroar, la bebé, Axiou, Scatterwood, Redirusa, Haunter, Captur, Wolfet... Una Float Stone Reverse. Y... Bueno. Bueno, es una Float Stone Reverse. No vamos a quejar. Bueno, bueno, pues... Pues fijaos, chicos, todo lo que ha salido es increíble la cantidad de cosas que... Sí, sí, chicos, la verdad. Ha tocado un montón, un poco recuento. Un poco recuento y vamos ya... Mucho foil, la verdad. Bueno, esto vamos a dejarlo fuera, pero bueno... Bueno, básicamente lo que tenemos es una Brillette Full Art, preciosísima. La verdad que sí. Tenemos a Mega Mewtwo, precioso. A Mewtwo X, a Mega Lally, Hundu, Lally X. Y luego de Breaks tenemos a... 9, a Florges, Marowak y 9. La verdad que... Sí, mucho foil, la verdad. Muchísimas cosas. 9 cartas, 9 foils. Pues oye... No está nada mal. En 36 sobres yo estoy bastante contenta con el opening. Sí, y además todo muy jugable. Así que nada, chicos, esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle like, compartidlo, comentad, suscribiros si no lo estáis. Y ya simplemente, chicos, ya para la próxima expansión, oye, si nos dais la neura y hacemos otro pack opening, pues lo traeremos, obviamente. Si os ha gustado, pues sé que os seguiremos trayendo más packs opening de este estilo. La verdad que esto creo que es de los mejores que hemos hecho aquí en DaVistora. Sí, por utilidad más que nada. Y ya, nos vamos a despedir, chicos. Recordad, vamos a seguir subiendo ahora muchos mazos de esta nueva expansión. Así que, ¡hasta luego! Adiós, chicos.